Gracias Señor, gracias Señor por el día de hoy, por tener nuevamente la oportunidad de despertar y encontrarme con mis seres queridos. Gracias Señor por el sueño tranquilo y reparador. Gracias Señor por la energía que me das para empezar este nuevo día y por las cosas maravillosas que me esperan en esta jornada. Gracias Señor por la salud que me has dado, por la inteligencia, por la paciencia, por el amor de aquellos que me aprecian sinceramente. Gracias Señor por los alimentos, por la riqueza y la abundancia que llega y seguirá llegando a mi vida. Gracias Señor por la capacidad para disfrutar de todas las cosas bellas que me rodean.